Diálogos diversos es el nombre de la nueva exposición inaugurada en la Sala Alta de la Casa del Inca esta misma semana. Reúne obras de cuatro artistas que emplean técnicas y conceptos distintos, aunque con un objetivo común. El comisario de la exposición, Manuel Portero, asegura que la selección de los trabajos responde a una idea colectiva que trata de provocar el diálogo entre las obras expuestas y las personas que visiten la muestra. La conversación que se crea entre la obra cuando está en el estudio y el pintor o el escultor. Y entonces en este caso queremos que sea el diálogo que se crea entre la persona que viene a ver la sala, a ver la obra y la obra en sí. Ese diálogo que queremos que se cree. Por eso hemos presentado solamente nueve obras, para que haya un diálogo más personal. Piscolara es uno de los artistas que exponen sus trabajos de reciente creación siguiendo la línea de anteriores obras en las que la palabra se funde con el color para comunicar pensamientos y emociones. Poner en relación la palabra, la construcción de frase, el estilema, el abundar en el estilo de la construcción de la frase, en algunos casos prosa, en otros versos, según salga, pero siempre sujetas a un fondo, a la temperatura que da ese fondo de color. Esta muestra recoge por primera vez en Montilla el trabajo del fotógrafo Javier Portero. A través de un lenguaje directo, intenso y visceral, texto, color e imagen se mezclan en una misma obra que ha ido evolucionando según su propio autor hasta mostrar esa parte de las personas que no se proyecta hacia el exterior. De lo que escondemos, de lo que guardamos, de lo que todas las personas siempre hay detrás de nosotros y como no sabemos muy bien lo que es, lo que mostramos y lo que somos realmente, que es un poco de lo que va la historia. Además de las creaciones de Javier Portero y Pisco Lara, Antonio Algaba y Manuel Portero también aportan sus trabajos a esta exposición que vuelve a llenar de contenido un espacio singular e íntimo como la sala alta de la Casa del Inca. La gente sabe que el venir a esta sala es un poco de exposiciones diferentes a las que quizás se expongan en otras de las que tenemos aquí en Montilla. Esta semana se ha inaugurado esta muestra intimista que sigue la línea de otras exposiciones que se han llevado a cabo en la sala alta de la Casa del Inca como espacio artístico. Hasta el próximo 31 de marzo estará abierta al público, tratando de provocar el diálogo entre arte y espectador desde una visión conceptual. Gracias por ver el video.